Deputados de Arena introdujeron esta mañana una iniciativa para apoyar a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía que se vive en el país. Con la propuesta, los legisladores de Arena pretenden facilitar la adquisición de semilla de maíz, frijol, sorgo, pasto mejorado y fertilizante, a fin de colaborar en la recuperación de la producción agropecuaria del sector. La ley consiste en autorizar al Ministerio de Hacienda para que transfiera al Ministerio de Agricultura y Ganadería el 0.3% del presupuesto general de la Nación, que equivale a 13.5 millones. La iniciativa también detalla la forma de adquirir los insumos para los agricultores, así como la dinámica para su entrega, que se hará a través de las municipalidades. Con la fracción de arena hemos tenido la necesidad, porque es un llamado que nos hace nuestro pueblo, nuestros agricultores y ganaderos, de que necesitan un apoyo directo de parte de sus autoridades para que podamos sacar adelante y que la agricultura y que la seguridad alimentaria no se vea afectada. De ser aprobado el decreto, este tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Nancy Barahona para Tele2.